Hola, aquí estoy con un nuevo tutorial y esta vez voy a explicar cómo hacer la piel, el color de piel que voy a usar para los hombres bestia, que usaré para el Underworld Beesgrave. Vamos a empezar aplicando una capa de Kiss The Flesh y después la iremos oscureciendo. Me gusta cuando hago pieles. Me gusta empezar normalmente por un color más pálido, ir oscureciéndola por sombras y después volver a trabajar con las iluminaciones. Cuantas más capas finas podamos dar, más rica o más interesante se va a ver la piel. Más colores va a tener y más contrastes y más tonalidades va a tener. Realmente una piel puede tener multitud de tonalidades. Si me estoy dando cuenta que esta figura tiene aquí una ranura que no se cerró bien cuando la monté y va a estar dando por saco todo el pintado. Vamos a intentarla cubrir un poco con pintura. Esto es otra técnica que a veces uso. Es una técnica de la pereza de alguna manera. Pero usar la pintura como elemento para intentar cubrir un poco estas ranuras e intentar disimular algún error de montaje. Bueno, vamos a aplicar el Kiss The Flesh en toda la figura y regresaremos cuando ya esté aplicado y seco. Bueno, una vez ya se ha secado el Kiss The Flesh Tone, ahora vamos a usar una Contrast, ¿vale? En Dark Coat Flesh. Y la aplicaremos sobre los tonos piel. Vale, hace poco sufrir un pequeño accidente con esta misma pintura. Vamos a aplicarla y es un tono un poco amarronado, ¿vale? Que ya nos va a quedar bien con los hombres bestia para hacer la piel que tenga un toque más moreno. El problema que vamos a tener siempre con las Contrast, con todo lo que son Contrast, Tintas y tal, es que nos van a realzar los detalles, pero también nos van a realzar los defectos, ¿vale? De montaje, como por ejemplo esta ranura aquí. Así que tendremos que trabajar después sobre ello para disimularla más. Bueno, aplicamos el Dark Coat Flesh Tone o Dark Coat Flesh, ¿vale? Dark Coat Flesh, Dark Coat Flesh, Dark Coat, se me lo sé, lo pongo. Bueno, el juicio, el juramento oscuro. Vale, bueno, a aplicarlo sobre todo la piel, como podéis ver lo aplico como si fuera casi un lavado, intentando que no se me acumule demasiado en los sitios, esparciéndolo si hace falta y después, bueno, ya haremos la limpieza y la corrección. Aquí podéis ver el pequeño problema que he tenido. Aquí se me ha quedado este trozo de porquería que he pegado. Vale. Pero bueno, no da igual, porque como eran partes que no estaban pintadas, tampoco me va a suponer ningún problema. Bueno, aplicamos, dejamos que se seque y en regreso. Bueno, una vez que se sequea la contrast, ahora voy a aplicar algo de Air Shape para hacer un segundo sombreado, que ya dé un tono mucho más oscuro. Parece una piel un poco más curtida, más... Y después, a partir de ahí ya estaremos listos para hacer las iluminaciones. Así que, aplico esto, dejo que se seque y regreso. Bueno, una vez ya se han secado los lavados, ahora vamos a aplicar las iluminaciones y para ello voy a usar Kissless Flaze y Cadian Flaidstone. Pero a la vez, me voy a poner en la paleta Tux Gorefurt y Murphan Brown. Para si tengo que retocar algún sombreado. Así que vamos ahora a coger la figura. Aquí la tenemos. Voy a hacer la cara, lo que serían los ojos, y eso no lo voy a cubrir en este tutorial. Me voy a centrar en la piel. Vale, aquí estoy usando ahora Kissless Flaidstone, pero ahí está demasiado rápido. Vamos a usar primero el Cadian Flaidstone. Vale, como podéis ver, dejando las partes, los recesos, las partes más profundas, en el color oscuro. Vale, si hacéis un error como que he hecho ahí, y por eso me pongo siempre el marrón cerca ya. Vale, que he pintado si quieres el anillo, se me ha escapado el pincel un poco. Vamos a aplicar el marrón para devolver la sombra. Vale, esta figura vamos a tener un problema, por ejemplo, de esta unión de aquí, que es bastante mala. Para decirlo de alguna manera. Lo que voy a hacer es aplicar ahora el marrón. Para que no se vea tan oscura la unión. Y después vamos a usar el Cadian Flaidstone para disimular la unión en algunos puntos. Vale, para que no se vea tan oscuro. Podéis ver, lo estoy haciendo así. En la parte inferior, pues vamos a usar un poquito de marrón con el Cadian Flaidstone. Lo voy a poner aquí abajo para que toda esta zona se vea más oscura, más sombeada. Me voy fuera de la regata, lo que hago es hacerlo todo más ancho. Así lo que sería la unión ya no se queda tan visible. Vale. Hay que aplicar a veces lo que decía, cuando la figura tiene zonas de unión que son muy malas, esta figura realmente, el nivel de unión es mejorable. Pues lo disimularemos con la pintura. Vale. Que nos tiene que ayudar a... Podemos usarla para que nos... haga esas líneas de unión menos visibles. Estoy utilizando ahora Cadian Flaidstone. La parte posterior de aquí también usaremos Cadian Flaidstone. Toda esta parte tiene que quedar más clara, más expuesta. Y ahora voy a usar Kislev, sobre todo para lo que sería el codo. Y lo que tenemos que ver con el Kislev es un poquito perfilado en los músculos. Para darle un poquito más... de volumen. Cadian Flaidstone. Vale, estoy trabajando básicamente cuando trabajo las iluminaciones, Cadian primero y después el Kislev. Si te queda aquí una zona que quieras hacer oscura, cojo un poquito del Moffron Brown. Y le doy. ¿Por qué he cogido el rojo, el Tusgorfur, que es un color un poco terracota? Vale, podemos hacer dos cosas. Por ejemplo, podemos darle como si la parte donde están los aros enganchados, le ponemos a añadir un poquito de rojo, como si esta parte estuviera un poco, la piel un poco dañada. Vale, y después con el mismo color, el Cadian, pues vamos a ir, vamos a dar un tono un poquito más rosado en algunas zonas. Si tuviera cicatrices, también se lo haríamos en las cicatrices este trato de darle un tono rojizo. Lo arreglamos ahora con el pintado. Y volvemos a ver con el caden, espero que este no se ve tan rosado. Y aquí nos ha vuelto a pasar lo mismo, se nos ha ayudado a pintar un poco dentro del agujero. Cogemos con el Muffin Brown y lo arreglamos. Nadie es perfecto pintando, todo el mundo cometemos errores, así que una de las cosas que tenemos que aprender es cómo solucionar nuestros errores. Ahora voy a coger un poquito de color azul, lo voy a poner ahí abajo para darle un sombrero un poquito más rojo en este caso. Como podéis ver, prácticamente solo uso para que hayan un poco de color azul. Vamos a dar flashstone ahora. Y ahora voy a coger un poquito de kissleaf y vamos a darle un poquito de iluminado para hacer nuestra matura, un poquito más de tono. Y aquí abajo ponemos un poco de marrón, ya que es la zona oscura de la parte que quede hacia abajo, ahora lo toque un poquito más oscuro. En la cara, ahora le podemos dar un poquito de kissleaf porque veo que no está muy resaltada en algunos puntos. Un poquito de luz. Gracias. 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 Y ahora lo que voy diciendo es lo mismo que hemos hecho aquí y lo voy diciendo por el resto de la musculatura y regreso para que podáis ver el resultado final. Bueno, aquí podéis ver como ya queda el resultado final Una vez ya hemos hecho Toda la piel Es una piel con bastante contraste Lo que he buscado aquí Que se vea efectiva sobre la mesa Quédate también en la impresión que está de piel curtida De un hombre bestia Bueno, espero que os haya gustado este tutorial Dadle un like si es el caso Compartid, comentad Y como siempre, muchas gracias por vuestra visita Y hasta la próxima ¡Gracias!